¡Hola chicos! Hoy vamos a vivir una aventura con Pocoyo y sus amigos. ¡Lula, coja el balón! ¡Allá va Pocoyo! ¡Oh, oh! ¡Se me escapa! ¡Venga, ahora ya sí tiro bien! ¡Qué divertido es! ¡Vamos ya! ¡Toma! ¡Oh, vaya! ¡Se fue! ¡Chicos! ¡Parece que Lula tiene hambre! ¡Oh, Lula! ¿Eso que es una vara a tu tripa? ¡Tienes un montón de hambre! ¡Pocoyo! ¡Creo que es la hora de comer! ¡Me parece muy bien, Lali! ¡Vamos para adentro! ¡Seguro que hay algo muy rico! ¡Ya verás cómo te gusta! ¡Todo tiene una pinta deliciosa! ¿Verdad, Eli? ¿Te gusta, Lula? ¡Parece que a Lula sí que le gusta! ¿Y esta pizza? ¡Pocoyo, pruébala! ¡Está riquísima! ¡Vale! ¡Uy! ¡Esta pizza está muy dura! ¡He pegado un bocado y me duele la boca! ¿Qué? ¿Qué es esto blanco de mi pizza? ¡Oh, no, Pocoyo! ¡Creo que se te ha caído un diente! ¡Sí, es un diente! ¿Un diente? ¡Sí! ¡Tu primer diente de leche! ¡Es genial! ¡Tienes que guardarlo! ¿Por qué, Eli? ¡Por el hada de los dientes! Cuando a los niños se le caen los dientes, viene el hada que los va recogiendo y en su lugar pone un regalo. ¿Me van a dar un regalo? ¡Claro! ¡Pero tienes que poner el diente debajo de la almohada! ¡Habrá que limpiarlo un poco! ¡Seguro que al hada de los dientes no le gustan los dientes sucios! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡El hada de los dientes me va a traer un regalo! ¡Será mejor que limpie muy bien mi diente para que se lo quiera llevar! ¡Ey, Lula! ¿Qué haces aquí? ¡Ya lo sé! ¡Tú también quieres lavarte los dientes! ¿Verdad? ¡Chicos! ¡Ya se va haciendo de noche! ¿Vendrá el hada de los dientes? ¡Ay, Lula! ¡Ojalá venga el hada de los dientes! ¡Quiero conocerla! ¡Oh, mirad, chicos! Lula se preocupa mucho por Pocoyo y le ha traído una mantita para taparle. Así seguro que no coge frío. ¡Ya están listos para dormir! ¡Mirad! ¡Se va haciendo de noche! ¡Bien! ¡Oh, esta es la habitación de Pocoyo! ¡Mírale cómo duerme! A ver... ¡Vamos a pasar! ¡Espero que no se haya olvidado de dejar el diente debajo de la almohada! ¡Oh, este debe ser Lula! ¡Qué gracioso! ¡Se ha quedado dormido! ¡Ay, Pocoyo! ¡Qué bien! ¡Has puesto el diente debajo de la almohada! ¡Perfecto! A ver, a ver... ¡Tengo que cogerlo sin despertarle! ¡Bien, Pocoyo! ¡Pues ya tengo el primer diente de Pocoyo! ¡Vaya! ¡Está muy reluciente! ¡Es hora de dejarle su regalito! ¡Espero que te guste, Pocoyo! ¡Ya es hora de irme! ¡Adiós! ¡Guau, chicos! ¡Es verdad! ¡El hada de los dientes ha visitado a Pocoyo! ¡Qué guay! ¿Ya habéis visto qué regalo le ha dejado? ¡Mirad! ¡Lula ya ha visto el regalo y está avisando a Pocoyo! ¡Guau! ¡Me encanta el regalo que me ha traído el hada de los dientes! ¡Mira, Lula! ¡Es un huevo sorpresa de Chase! ¡Me encanta! Bueno, chicos, ¿queréis saber qué sorpresa hay dentro del regalo de Pocoyo? ¡Mirad! ¡Es un huevo de patrulla canina! ¡Y aquí sale Chase! ¡Vamos a quitarle todo el plástico al huevo! ¡Y mirad! ¡Es chocolate! ¡Vaya! ¡Esto sí que es chulo! ¡Aquí dentro está la sorpresa! ¡A ver, a ver! ¿Qué será esto? ¡Mmm! ¡Viene una pegatina que hay que pegar aquí! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es Chase! ¡Qué chulo! ¡Pocoyo ya tiene su regalo! Chicos, si os ha gustado este vídeo, no os perdáis estas dos recomendaciones de aquí. Dentro de nuestro canal tenemos un montón de vídeos súper divertidos. Además, entra aquí y aprende con nosotros un montón de cosas. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!